Una mujer tiene poderes mentales y habla con los animales, detecta cuando están enfermos y si están o no a gusto con el trato que le dan sus amos. Hicimos el ejercicio con Xiomara Rodríguez en un zoológico a donde nuestro cronista callejero Raúl Arevalo comprobó las habilidades de los secretos del mundo animal. Música ¿Qué piensan los animales? Se dice que ese es el que le pega y siempre molesta a todos los que están al lado. Como el líder de los que están ahí, entonces por eso me volví a mirarlo. ¿Pueden ellos hablar con los humanos? Saluda a todo Colombia. Hola Colombia, dígales. Hoy conoceremos la historia detrás de la historia. Yo venía un poco escéptica porque pues sí, uno dice cómo va a hablar con los animales, pero pues todo lo que nos dijo realmente muy muy acertada. La conexión que Xiomara logra con los animalitos desde la primera cita, ella me dio datos que no tenía por qué saber. Una mujer que habla con los animales, los interpreta y sabe sus secretos. Hola, hola. Soy extremadamente emocional. Todos tenemos diferentes dones. El que cocina, el que tiene el don de la habla. Y este es el mío. Y lo amo y lo adoro y lo defiendo y doy mi vida para poder hacerlo mejor. Hoy en Testigo, confesión del mundo animal. Música A esta chica, el mundo la conoce como la doctora Dúlvira, el colombiana. La mujer que habla con los animales. Sí, suena rarísimo. ¿Cómo lo descubrí? Fue un proceso, fue un proceso fuerte. Toda la vida había estado esa parte de sensibilidad. Entonces, ¿por qué digo sensibilidad? Porque era inconsciente la parte de hablar con ellos. Entonces, yo montaba caballo y yo sabía si le gustaba, si no le gustaba, qué le costaba trabajo, qué no le costaba trabajo. Mientras que, cuando al principio de los 20, más o menos 22, 23, ya lo oí, ya fue un ayúdame. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sentí que me estaba enloqueciendo. Darte cuenta que sí es verdad, pero que no es tu imaginación. Es un proceso fuerte. El universo me hizo ¡pum! Te tocó, te mandó, toma. Esto es. Y es tu misión de vida y lo tienes que hacer. Los interpreta, sabe qué les gusta y hasta qué les desagrada. A ese le encanta. Él siempre ha estado aquí. Siempre. Y es como de los líderes, pero además en su comportamiento, en su esencia, es como chiquito. Le gusta comer, le gusta la sensación de que se siente libre porque él puede correr y puede hacer muchas cosas. Él no siente que necesita nada más. Yo soy Mónica Silva y él es Cisú, mi gatito que lleva seis años conmigo. Se llama así por el futbolista francés. Mi nombre es Ivonne Granados. Ella es Mila, nuestra hija perruna, desde hace dos años. Ella supo que él me acompaña mientras yo me baño, por ejemplo. Y que a él le gusta eso. O por lo menos a mí me sorprendió como describió a mi hijo. Tal cual. Lo leyó muy, muy bien. El tema del consentimiento que le gusta es que le hagan como más citas. Mi hija le dice que es su bebé peludo. Según Xiomara, en el consultorio, los secretos de algunos animales es lo primero a guardar, porque ellos revelan hasta la infidelidad de sus dueños. Alguien está en un momento de shock. No oye, no oye, no entiendo. Dime. Es con gato. Vía Sky también se hacen consultas. Ese día virtualmente estábamos en Medellín, pero también se puede conectar con cualquier parte del mundo. A ellas les encanta la sensación de que se baja, se baja, se baja la temperatura, así el frío y es como el... ¡Ah! Placidez. Les gusta que las vean. Muchísimas gracias. Espero volverlos a ver. Dios los bendiga. ¡Chao! Desconfío de una persona que no le gustan los animales. Pero confío en mi perro cuando no le gusta una persona. César Millán. Increíble. No se le olvide que su mascota lo puede delatar. Queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba testigo directo utilizando el hashtag numeral Mundo Animal por Twitter. Si está la primera vez que usted nos encuentra en Internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Ahí tenemos más de 2.000 reportajes, escuchen bien, 2.000, de los últimos 10 años. Porque Testigo Directo, las historias son diferentes. Testigo Directo, historias diferentes.